Hemos hecho una convocatoria desde el colegio a las facultades de arquitectura nacionales de Rosario, de Santa Fe, la facultad católica, también a ex funcionarios del ente metropolitano y el actual director del ente, donde han participado todos los docentes. Hemos consensuado un documento para pedir que en la próxima reforma constitucional se incluya la planificación y el ordenamiento del territorio como una de las prioridades esenciales y funciones que tenga que ejercer el gobierno, fundamentalmente pensando que hay que tener una mirada del territorio mucho más amplia, dejar de pensar en cada ejido municipal, que cada uno siga haciendo como hasta ahora lo que quiere, sino pensarlo en términos de equilibrio territorial, lo que sean las infraestructuras, los equipamientos, el transporte, la disposición final de residuos. Hacemos hacer territorios más equilibrados, socialmente también mucho más accesibles y dejar de seguir desarrollando de esta manera donde cuando no hay política desde el gobierno son los desarrolladores los que se llevan puesto el territorio. La idea obviamente es consensuarlo con todos los bloques de la Cámara de Diputados. Sí, nosotros hemos invitado hoy a diputadas y diputados que son de la ciudad de Rosario que han presentado proyectos, también haremos la semana próxima o la siguiente en Santa Fe, también una ronda, tratando de instalar el tema y que bueno, más allá de las cuestiones más duras de la política que se discutirán, de reelección y demás, estos temas que para nosotros son esenciales puedan ser incorporados. Hoy nos visitan algunos diputados y diputadas que vamos a hacer la entrega de este documento con la presencia del decano de la Facultad de Arquitectura de Rosario, el director del CURDIU, que es un centro de investigación de la Universidad del CONICET, la presencia de los tres directores que han tenido a través de estos últimos años el ente de coordinación metropolitana y profesionales de nuestro colegio, que creo que ha sido un mérito el trabajo entre todos para poder consensuar este documento y vamos a hacer fuerza para que nuestra disciplina pueda llevar adelante esto y en la próxima reforma de la Constitución sea uno de los temas que se discutan y que sean incluidos.